A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 22 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta el sorteo El Motilón número 9881. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 7. A continuación, 2. A continuación, 7. Y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno, 7-2, 7-6. Ganadores con el pleno, 2-7-6. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.